Es una diplomatura que está particularmente destinada a profesionales egresados de nuestra carrera, de licenciatura en psicopedagogía, que es de nuestra facultad, de nuestra universidad. Y en ese sentido, digo, tiene una particularidad y un valor importante para nosotros, ¿no? El hecho de pensar en una propuesta académica de posgrado, más de corte profesionalizante y que nos permite vincularnos con los muchos graduados que por suerte tenemos. Así que va por ahí. Y particularmente enfoca cuestiones vinculadas a pensar, revisar la praxis psicopedagógica, la intervención profesional psicopedagógica y su potencia para generar condiciones o colaborar en la generación de condiciones tendientes a promover prácticas educativas inclusivas, implicarnos en cuestiones que tengan que ver con democratizar la educación. Por ahí anda. ¿Esta diplomatura comenzaría a dictarse ya este año? Ya empezamos. Es un proyecto largamente pensado, como siempre, nada emerge así de un día para el otro. Tiene que ver con un anhelo y un compromiso de un grupo de trabajo, que es el de el equipo de práctica profesional psicopedagógica en educación, de la carrera. Así que lo venimos como pensando, nos atravesó el tiempo de pandemia, eso detuvo un poco y nos hizo revisar algunas cuestiones. Entonces fue aprobado el año pasado y estamos terminando muy bien el primer curso. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Hay mucha gente interesada que ha iniciado el cursado de esta diplomatura? Muchísimos. También es un dato, un hecho para celebrar. Evidentemente es muy ansiado, deseado, esperado este vínculo entre la universidad y nuestros graduados. Hemos tenido que ampliar el cupo inicialmente establecido. Bueno, en principio hemos conformado un grupo numeroso de egresados de nuestra carrera, como decíamos. Y también ha habido muchos otros interesados de otras universidades, de otras provincias y demás. Pero bueno, como primera edición y por cuestiones de posibilidades de concreción, digamos, hemos tenido que establecer así un corte. Pero bueno, muy bien para celebrar.